En la apartada comunidad Villagüera de Baní reside la señora Juana González con su esposo y tres hijos. Hace alrededor de un año, la vida de esta familia cambió de forma inesperada a recibir una lamentable noticia. Me ha tocado muy fuerte eso últimamente porque nosotros llevamos una vida bien, porque tenemos un promedio de 20 y pico de años viviendo y nunca lo hemos dejado. Esta enfermedad para mí ha sido, mira, una derrota. Tras sentir que los fuertes dolores en su espalda baja y abdomen eran constantes, esta mujer de 36 años acudió al médico en busca de una respuesta que terminara con su dolencia. El año pasado, el viernes 18 de Semana Santa, eso fue en abril, yo me di un dolor y me llevaron al hospital. Y es una hernia que tengo aquí en el ombligo. Se hicieron todos los trámites para operarme, pero entonces me salió la hemoglobina en nueve. Y el médico que me atendió me mandó para el hematólogo. Luego de realizarle una biopsia en la médula ósea para determinar su padecimiento, fue diagnosticada en el hospital Padre Vigini con un síndrome denominado mielodisplásico. El 10 de marzo me salió síndrome de mielodisplasia con citopemia y fragancia de multilinaje. Ella me dijo, tú necesitas un trasplante de médula ósea. Y yo le dije, doctora, ¿y cómo es? Ella me dijo, bueno, eso es un trasplante de médula ósea porque tu médula no está produciendo sangre, por eso es que los glóbulos rojos y la hemoglobina siempre están por el suelo. Vamos en barrio. Juana es ama de casa y en este pequeño local de madera y hojas de zinc, justo al lado de la humilde vivienda en la que reside, se dedicaba a vender frituras. Pero las causas que provoca su aflicción le impiden continuar su trabajo y realizar las labores del hogar. No puedo cocinar, no puedo barrer, no puedo hacer nada. Porque cuando camino mucho, se me cansan mucho las piernas, los pies y el corazón se me quiere salir. El síndrome mielodisplásico se presenta cuando se dañan las células productoras de sangre y provoca dificultad para respirar, debilidad o sensación de cansancio, piel más pálida de lo normal, formación de hematomas o sangrado fácil, manchas en la piel causadas por el sangrado. A estas causas se suman las transfusiones de sangre que ha tenido que realizarse cada 20 días. El martes tuvo una recaída, se llevó al hospital, hubo que ponerle cinco pintes de sangre, se salió para la Cruz Roja a conseguir, se cogió lucha, pero se conseguió, se le puso, le dieron de alta el sábado en la tarde, está aquí ahora, regresó a su casa. Y le puede durar 20 y pico de días, 21, 23 días o 24, así, después hay que volver a hacer lo mismo otra vez, porque si no se le hace el trasplante, vamos a pasar toda la vida así. Y va a llegar el día que no va a resistir la sangre, lo que va a hacer es que se va a perder. Es una difícil situación de salud que no solo preocupa a sus familiares, también acongoja a sus vecinos. Ella es joven, tiene sus tres hijos, necesitamos que ella lo vea crecer y desarrollarse. Y su enfermedad es de muchos recursos, porque la enfermedad no se cura con 10 ni 20 mil, se necesita. Se trata de una enfermedad costosa y como cura a este padecimiento suele realizarse un trasplante de médula ósea. Pero debido a que no cuenta con un donante, los especialistas que conocen su caso, le recomendaron otro tratamiento que posiblemente mejore por completo su estado de salud. Así lo cuenta Alexandra, la mayor de sus hijos. Esa doctora estuvo conversando con más hematólogas que llegaron al caso de darle una quimio que se llama el tratamiento PIDASA. Yo estuve ayer en la capital entregando los documentos para el Ministerio de Salud Pública de alto costo. Pero en Dios que antes de que se vaya este mes o entrando el mes que entra, nos llame para que mi mamá pueda recibir la quimio. Que nosotros hemos tocado muchas puertas, nosotros, eso sí, nosotros hemos ido a todas partes. El único sitio que nos falta llegar es ante el presidente. Hemos ido a todas partes, pero no hemos tenido un sí. La vida de Juana depende de un riguroso tratamiento. Ella está a la espera de que el Ministerio de Salud Pública apruebe su solicitud para que el mismo le pueda ser aplicado con la mayor rapidez posible. Y sin pagar el costo total del medicamento. Continuar siendo una esposa y madre ejemplar y productiva es el anhelo de Juana, quien espera envejecer junto a sus seres más queridos.